liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas domingo cuarto de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno revestidos de blancas vestiduras vayamos al banquete del cordero y terminado el cruce del mar rojo alcemos nuestro canto al rey eterno la caridad de dios es quien nos brinda y quien nos da a beber su sangre propia y el amor sacerdote es quien se ofrece y quien los miembros de su cuerpo inmola las puertas salpicadas con tal sangre hacen temblar al ángel vengativo y el mar deja pasar a los hebreos y sumerge después a los egipcios ya el señor jesucristo es nuestra pascua ya el señor jesucristo es nuestra víctima el ácimo purísimo y sincero destinado a las almas sin mansilla o verdadera víctima del cielo que tiene a los infiernos sometidos ya rotas las cadenas de la muerte y el premio de la vida recibido vencedor del habernos subyugado el redentor despliega sus trofeos y sujetando al rey de las tinieblas abre de par en par el alto cielo para que seas o jesús la eterna dicha pascual de nuestras almas limpias líbranos de la muerte del pecado a los que renacimos a la vida gloria sea a dios padre y a su hijo que de los muertos ha resucitado así como también al sacratísimo paráclito por tiempo ilimitado amén salmo 121 antífona la paz de cristo reine en sus corazones aleluya que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david deseen la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la paz de cristo reine en sus corazones aleluya salmo 129 antífona por tu sangre nos compraste para dios aleluya desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinela la aurora aguarde israel al señor como el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por tu sangre nos compraste para dios aleluya cántico filipenses capítulo 2 antífona era necesario que el mesías padeciera esto para entrar en su gloria aleluya cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén era necesario que el mesías padeciera esto para entrar en su gloria aleluya lectura breve primera carta de pedro capítulo 2 ustedes son linaje escogido sacerdocio regio nación santa pueblo adquirido por dios para proclamar las hazañas del que los llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa ustedes que en otro tiempo no eran pueblo son ahora pueblo de dios ustedes que estaban excluidos de la misericordia son ahora objeto de la misericordia de dios responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya 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 cántico evangélico antífona yo soy la puerta dice el señor el que entre por mí se salvará y encontrará pastos abundantes aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo soy la puerta dice el señor el que entre por mí se salvará y encontrará pastos abundantes aleluya oremos a cristo que resucitando de entre los muertos destruyó la muerte y nos dio nueva vida y digámosle tú que vives eternamente escúchanos señor tú que eres la piedra rechazada por los arquitectos pero convertida en piedra angular conviértenos a nosotros en piedras vivas de tu iglesia tú que vives eternamente escúchanos señor tú que eres el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos haz que tu iglesia sea también siempre testimonio ante el mundo tú que vives eternamente escúchanos señor tú que eres el único esposo de la iglesia nacida de tu costado haz que todos nosotros seamos signos de tus bodas con la iglesia tú que vives eternamente escúchanos señor tú que eres el primero y el último el que estabas muerto y ahora vives por los siglos de los siglos concede a todos los bautizados perseverar fieles hasta la muerte a fin de recibir la corona de la victoria tú que vives eternamente escúchanos señor tú que eres la lámpara que ilumina la ciudad santa de dios alumbra con tu claridad a nuestros hermanos difuntos tú que vives eternamente escúchanos señor sintiéndonos verdaderos hijos de dios digamos a nuestro padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de jesucristo te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que así llegue también el humilde rebaño hasta donde penetró su victorioso pastor que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y